Música Un gusto, la nota que vamos a compartir esta noche en Perspectivas nos ha recibido en el cuartel de bomberos, gentilmente, Priscila Velásquez una bombero voluntaria que pertenece a estas fuerzas ya desde hace un tiempo hace 7 años que está trabajando aquí, la conocemos personalmente conocemos las internas, cómo se vive, la dinámica esas cuestiones de bomberos voluntarios que no conocemos en general nos da detalles de estos trabajos, de ese mecanismo que ya tienen de trabajo y que realmente es una vocación, como ella dice por eso presentamos en esta nota a Priscila Velásquez En el cuartel de bomberos voluntarios para charlar con Priscila gracias Priscila por recibirnos en esta jornada y lo que queremos contarle a la audiencia es justamente cómo es tu trabajo dentro del cuartel contanos un poquito cómo nace esta vocación tuya, este trabajo, cómo surge esta idea Buenos días, gracias por recibirnos Buen día para usted y para todos esto nace a partir de que es algo muy personal a mí por ejemplo, me fallece mi viejo por una CV y después fallece al tiempo mi hermano por una enfermedad en la medula bueno, y eso me trae a querer ayudar a la gente ya que yo no pude hacer algo o ayudarlo a ellos entonces ayudaré a otra gente y bueno, un día charlando con una compañera que también es de acá de bomberos nosotros estudiábamos fuera de una carrera y bueno, ella ya había ingresado hace poco a bomberos y empezamos a charlar del tema y después ella me dice, contactate con el jefe dice, hablalo, no te quedes con las ganas, aprobá y bueno, me contacté con el jefe me dice, mira, no hay cupos porque para mujeres siempre hay cupos limitados no hay cupos, dice, venite dentro de tres meses y dice, y vemos yo como soy insistente, volví después de tres meses y bueno, acá estoy hace siete años ya Bueno, de esa decisión, bueno, tan dolorosa indudablemente con la pérdida de tus seres queridos a estar hoy en forma permanente dentro de esta fuerza voluntaria bueno, qué balance haces vos hasta el momento es decir, era lo que esperabas tenías muchas expectativas resulta ser de otra manera ese trabajo que vos pensabas pudiste en el transcurso de estos siete años ayudar, socorrer a alguien que de pronto vivió casi lo mismo que vos Bueno, ingresé acá, no pensando lo mismo hoy en día pienso ya diferente creo que todos ingresamos para tenerlo como un hobby o quizás para decir, bueno, un despeje y hoy en día, no me quiero ir al cuartel sí, obviamente, es otra cosa venimos, ingresamos y ya no queremos despegarme en el cuartel siempre una horita, siempre tenemos que estar acá y nada, hoy en día ya somos familia todos y me encanta compartir con mis compañeros y sí, obviamente, nosotros cada salida siempre o sea, lo sufrimos con la persona ya sea un incendio de vivienda hasta un fallecido es así, siempre lo vivimos de esa forma y sufrimos a la par de ellos Bueno, eso era lo que un poquito quería preguntarte es decir, cómo llevan ustedes esta tarea que no es fácil porque desde el punto de vista a veces de las tragedias que ustedes tienen que llegar lamentablemente, digo, para esas personas pero afortunadamente es para muchos que ustedes llegan a tiempo que ustedes están para el momento del incendio cómo es ese momento, digo, de impacto cuando ustedes llegan a esas escenas a veces tan terribles cómo es afrontar ese momento, ese instante cómo se arranca cómo empiezan ustedes de a poquito empezar a socorrer a las personas a apagar el incendio en ese momento primero tratan con la gente primero llega la policía cómo hacen, cómo es ese momento contame por favor Bueno, por ejemplo incendio de forestal incendio de campo siempre lo entrevistamos con los dueños así que siempre tratamos de tranquilizar de decirle cómo vamos a trabajar y muchas veces nos ha tocado que trabajamos a la par de los chicos que están encargados de los campos porque ellos también se suman hacia nosotros y después, bueno es muy diferente un incendio de vivienda o ya directamente un fallecido nos ha tocado protocolos, ¿no es cierto? Sí, obviamente llegamos, siempre está la policía o muchas veces gendarmería y bueno, trabajamos todo en conjunto siempre y tranquilizando a los familiares nosotros medianamente tenemos cursados y obviamente los cursados cuando nosotros vamos cuando llegamos al punto de X siniestro siempre los cursos no te valen porque uno que tiene adrenalina puede tener miles de prácticas pero ahí tienen que volcar todo y todo rápidamente Exactamente, las decisiones que ustedes toman en esos instantes siempre son vitales, ¿no? Sí, sí, sí Tanto para las personas como para los lugares Sí, obviamente nosotros muchas veces nos ha pasado que salíamos ya en la camioneta y ya íbamos en el móvil bueno, vos vas a tirar la línea vos vas a prender la bomba vos vas a ingresar adentro y así siempre nos vamos organizando previamente Priscila, me decías que hay otras compañeras es decir, cuántas actualmente cuántas mujeres integran este cuerpo de bomberos voluntarios Bueno, somos siete mujeres en total somos seis bomberas está Joana Paredes que ella fue la primera bombera mujer está Eloisa Paredes que son hermanas las dos está Tayana García después al tiempo ingresé yo Velázquez y Priscila Dianela Chávez Emilia Costa que ella es de Rosa de Calchines se vino hacia acá a San Justo y ahora hace poco ingresó Sofía Zaneta como aspirante Como aspirante Bueno, ¿y cómo es esa preparación? digo, con ustedes, las mujeres de alguna manera entrenan igual que los hombres los bomberos voluntarios tienen el mismo, digo la misma capacitación o para ustedes es diferenciada solo por ser mujeres el trabajo que ustedes realizan ¿es el mismo que el bombero voluntario hombre? Sí, exactamente nosotros hacemos lo mismo que hace el hombre no tenemos diferencia por ser mujeres, no hacemos lo mismo desde ya manejar una herramienta manejar un móvil muchas veces nos ha pasado que incendios forestales teníamos que dividirnos en dotaciones y vamos las mujeres y arrancamos las mujeres y sofocamos de la misma manera que un hombre y así siempre trabajamos igual los hombres acá también vienen, hacen limpieza dejamos todo acomodado y es lo mismo que todos hacemos igual porque acá hay paridad digo, entre el trabajo de hombres y mujeres hay paridad sí, sí, exactamente eso realmente habla un poco de de la perspectiva de de las cuestiones digo, que hacen tanto hombres que mujeres que no por ser hombres dejan de hacer las cosas de las mujeres y también en viceversa así que eso realmente habla de de esa comunicación de esa comunidad y convivencia que tienen ustedes sí, ante todo el compañerismo y la calidad humana que tenemos con el cuartel nosotros muchas veces ingresamos y no sabes con quién te va a topar y ya el tiempo ya empezaba a hacerte compañero a hacerte amigo hoy por hoy ya somos familia porque así mi leves acá nos ha tocado que vamos a brindar por el día de navidad y yo y venimos todos acá y estamos todos juntos siempre cosas puntuales siempre estamos acá como familia y muchas veces cuando uno tiene un problema tratamos siempre de solucionar entre todos qué lindo ese compañerismo que nos contás y hablando de eso Priscila ¿cómo es ese momento cuando suena la alarma cuando suena la sirena de pedido de auxilio que ustedes están acá compartiendo distendidamente y de pronto tienen que salir inmediatamente ¿cómo se vive ese momento? ¿cómo lo toman ustedes? ¿cómo lo viven? ¿vos en particular? obviamente la adrenalina se te sube a full sí estamos todos acá por venirles sentados y viene o viene a veces lo de la segunda y te dicen ahí avisaron por un incendio de vivienda agarramos todo a cambiarnos otros prenden el móvil otros abrimos los portones y así básicamente nos vamos organizando entre todo porque todos tenemos la adrenalina y todos sabemos el tema y hacia dónde nos vamos a dirigir entonces siempre nos vamos dividiendo las tareas primero se constata a través de la policía ¿verdad? sí, sí obviamente siempre ellos no avisan porque ellos tienen que corroborar que sea verdaderamente una salida y entonces después ya actuamos nosotros en este verano pasado fue una etapa de incendios realmente muy importante porque bueno anteriormente siempre precedió un tiempo de sequía también digo desde el punto de vista de la naturaleza fue muy bravo ¿cómo lo vivieron ustedes? es decir contame un poquito de esas experiencias que estuvieron a campo abierto bueno fue muy cansador en sí fue muy cansador porque durante el día teníamos quizás cuatro o cinco salidas a veces mis compañeros no están porque trabajan fuera de cuartel obviamente tenemos nuestro trabajo nuestra familia y se hace muy difícil de sumar gracias a Dios acá siempre somos la mayoría siempre somos una dotación de quizás once personas siempre salimos y obviamente se hace cansador porque llegamos avisando a otro incendio ya teníamos que salir a otro a veces bueno chicos fíjense si ustedes pueden ingresar a otro incendio y así sucesivamente siempre nos vamos organizando pero es muy pesado fuera de joven muy pesado es muy cansador es extenuante este trabajo que bueno que a veces se da así por condiciones de la naturaleza te ha tocado vivir algún momento Priscila que vos digas bueno este me marcó dentro del tiempo que vos llevas aquí como bombero voluntario este fue el hecho más como más importante uno en el que vos digas bueno sentís la la desesperación también con quien lo haya vivido hay algún hecho en particular más allá de tu experiencia personal al ingresar creo que todas las salidas siempre nos marcan siempre nos quedamos con algo bueno o algo malo siempre y después siempre acá lo charlamos entre todos los compañeros a mí lo que más me marcó quizás puede ser un incendio un accidente perdón un accidente vehicular una persona quedó atrapada y tuvimos que socorrerlo y al estar medio inconsciente mis compañeros tenían que trabajar con las máquinas y siempre ingresa una persona para ser el ángel el ángel que va a ser tratarlo de hablarlo tranquilizarlo y poner el cuello en ese tiempo bueno yo ingreso como ángel trato de tranquilizarlo la persona estaba muy alterada le pongo el cuello y la persona empieza a pegarme empieza a pegarme empieza a pegarme yo con los movimientos no me doy cuenta me corto el dedo entonces bueno tuve que llamar a otro compañero venite organizate vos yo salgo y no eso sí como que te quedan marcadas esas cosas porque si nosotros vamos a ayudar porque es necesario llegar a ese extremo pero bueno nos ponemos también en la parte de la persona y también estaba muy alterada y ya sabemos bueno hasta aquí la primera parte de la nota que realmente tiene muchos detalles como ustedes lo habrán escuchado Priscila nos va contando de qué manera se preparan las mujeres que hay una paridad de trabajo entre hombres y mujeres en el cuartel y realmente todos comparten las tareas y fundamentalmente como ella misma dice se vive el compañerismo esto a lo largo de toda la nota pero vamos a seguir escuchando más de cómo trabajan las mujeres en este cuartel después de esta pausa eliana va estética maquillaje profesional tratamientos faciales limpieza con extracción peeling aparatología aromaterapia relax incluido en cada sesión drenaje linfático manual venta de productos de bienestar jazz en instagram eliana va estética o al 34984 18290 eliana va estética en batalla de tucumán 2267 si no no Bueno, y vamos a continuar escuchando, primero vamos a seguir con todos estos detalles, con Priscila nos cuenta de los momentos más álgidos que tiene a veces su trabajo, el concurrir a siniestros, el concurrir por ahí a los accidentes, bueno, cómo lo viven ellos, con qué adrenalina, cómo se preparan, cómo es llegar a ese lugar en ese instante. Por eso esta segunda parte de la nota nos lo cuenta de esta manera. Mi familia lo sufre, lo sufre, mami y mamá, lo sufre y yo cuando allá vengo, que es una sirena, salgo y ya me busca, que la ropa, que esto, que lo otro, me dice, cuídate y no, obviamente creo que todas las familias son iguales y siempre tratamos de cuidarnos también entre nosotros, más que nada. Siempre se asustan o, por ejemplo, hay veces que me ha tocado que yo salí a comprar algo y ya me avisan, ahí está tocando la sirena, ahí me dirijo, y así sencillamente. O sea, tu mamá también está alerta al mismo tiempo que vos. Sí, sí, toda la familia, mi mamá, tanto mi vieja como mis hermanos, mis sobrinos, siempre están alerta a todos. Bueno, imagino que para ellos sos un orgullo dentro de la familia, digo, por esta tarea que vos desempeñás. Más allá del miedo, estimo que sí. Sí, sí, obviamente, muchas veces hay muchas palabras lindas que nos ayudan y que nos surgen, o sea, acá querés seguir sumando y estando acá. Bueno, Priscila, por último preguntarte, ¿cuál es el eslogan de los bomberos? Es decir, ¿hay algún eslogan en particular, digo, alguna referencia que tengan todos una denominación común dentro del grupo? ¿Tienen, no lo sé, suponte que sea, bueno, vamos todos a triunfar, vamos todos a salir juntos de esta? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes como grupo? Creo que el compañerismo. No hay un eslogan en sí, pero siempre el tratar de ayudar entre todos, el compañerismo entre todos y siempre decir, no, dale que vos podés, vamos a hacerlo porque venimos todos por el mismo propósito, de ayudar, de dejar todas las cosas en condiciones y poder trabajar todo a la par. Siempre tranquilamente porque a veces si se hace mucho revuelo, trabajás mal, es así. Entonces siempre tratamos de ayudarnos, apoyarnos y decir, vamos que uno puede, es así. Sí, mirá que bien. Bueno, realmente ha sido un placer poder conocer todo esto. Priscila, decías que cada uno de ustedes maneja los móviles, vos, digamos, te animás o manejás directamente la autobomba. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes lo hacen también o solo los hombres? Yo, por ejemplo, bueno, hasta ahora yo no tengo carnet de conducir, me lo tendría que hacer. Pero sí, incendio de campo, a veces cuando hay muchos que están ocupados los chicos, que vamos haciendo rotación porque nos vamos cansando también entre nosotros. Las mujeres, hay chicas que ya tienen carnet y que manejan. O sea que las mujeres manejan la autobomba también. Camionetas. Autobombas todavía no llegaran, pero sí camionetas, móviles, sí. Eso sí. Bueno, o sea que sigue esa capacitación y siguen ustedes permanentemente, bueno, adiestrando un poco la fortaleza, digo, interior, pero también física para realizar este tipo de trabajo. Sí, sí, obviamente, estamos en contacto de construcción. Por ejemplo, no hay solamente bomberos, sino también hay brigadas, que está la brigada acuática, acá están justos, brigada acuática, brigada forestal y brigada material peligrosa. Yo estoy en brigada forestal y brigada material peligrosa. Estamos en contacto siempre de práctica, teoría y siempre tener nuevos conocimientos. Bueno, y hablando de esos materiales peligrosos, ¿te ha tocado concurrir a un siniestro de estas características? Contanos un poquito. Sí, sí, nos ha tocado. Llegamos hacia el lugar, te ponen a contactar, ver qué producto es. Y bueno, ahí ya se arma todo un parque, ya empezamos con... Obviamente tenemos un jefe y un subjefe en la brigada y ellos son los que nos van organizando nosotros y después, bueno, se realiza el trabajo. Bueno, ¿recordás un hecho en particular con esas características? Bueno, había volcado combustible, el cabuelo tuvimos que llevar al camión, tuvimos que llevarlo al sistema, tuvimos que llevarlo enfrente del... ¿Dónde fue esto? ¿Dónde ocurrió? Sobre ruta. Tuvimos que llevarlo hacia el cementerio, frente del cementerio, el descampado ahí. Bueno, y se realizó el transbordo. Cosas así, no. Nunca tuve... Yo, en lo poco que estoy en la brigada, nunca tuve una salida específica de decir, bueno, si trabajo con un producto fuerte, estuvimos trabajando muchas horas, porque mis compañeros sí le han tocado que trabajaron varias horas. Nosotros en esos casos siempre son dos o tres horas, mínimamente. Bueno, ¿y cómo se protegen ustedes? Tanto en los siniestros de incendios, en esto que vos decís de materiales peligrosos, sea gas, sea combustibles, materiales inflamables, es decir, ¿qué tipo de protección tienen ustedes para afrontar justamente la solución de ese siniestro? Hay diferentes equipos. Por ejemplo, un incendio forestal no vamos a ir con un equipo para un incendio de casa. Incendio forestal tenemos un equipo, incendio de casa y vivienda tenemos otro estructural, y para materiales peligrosos tenemos ya otro equipo. Es decir, todos resisten las altas temperaturas, la contaminación. Sí, 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 exactamente. Más que nada, o sea, si contaminación y ya una contaminación ya tenemos que usar un equipo de materiales peligrosos específicos para ese trabajo. Para un incendio forestal ya no lo podríamos utilizar. Bueno, Priscila. Música 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 Gracias por ver el video. Eliana Aba Estética, maquillaje profesional, tratamientos faciales, limpieza con extracción, peeling, aparatología, aromaterapia, relax incluido en cada sesión, drenaje linfático manual, venta de productos de bienestar jazz. En Instagram, Eliana Aba Estética o al 34984-18290. Eliana Aba Estética, en Batalla de Tucumán, 2267. Eliana Aba Estética, maquillaje profesional, tratamientos faciales, limpieza, aromaterapia, 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 aromaterapia. Para ir finalizando simplemente, ¿qué mensajes le darías vos a una próxima aspirante? Como esta chica que vos mencionás que está ya también aquí junto a ustedes, si bien aún no pertenece al cuerpo, pero está como cadete, está como aspirante. ¿Qué mensaje para todas esas chicas y mujeres que de pronto no se animan, pero al verte y conocer un poco cómo se trabaja, se deciden? Bueno, con Sofía teníamos una particularidad, con ella trabajamos cuando hicimos el conjunto para ir a llevar mercadería corrientes. Entonces, trabajamos en conjunto con ella y después, bueno, a ella le empezó a interesar. Y, bueno, probá, preguntále al jefe, quizás pueda haber cupo, no te quede con las ganas, como siempre digo. Vino un día, bueno, empezó a charlar, ya empezamos a mostrarle los autobombas, cómo se ve el tirado de línea, de manguera. También a darle marcha a la herramienta, porque acá todos hacemos todo, las mujeres también damos marcha a la herramienta, trabajamos con la herramienta. Y le fue interesando y así fue viniendo todos los días hasta que le cansó también el jefe y ya hoy por hoy ya está como aspirante y ya directamente creería que si sigue el próximo año ya va para cruzar. Bueno, o sea que ella ya está motivada, ya es una de las integrantes que está motivada para, bueno, pertenecer a la fuerza próximamente. Sí, 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 obviamente, bienvenido sea toda la gente acá que quiera venir a participar y esto es muy lindo, muy bueno, obviamente si te gusta, porque creería que no todos tendrían la misma vocación de venir. Acá se habla de mucha responsabilidad, ¿no? Por todo lo que vos nos comentás, no es simplemente la decisión de ayudar, hay muchas otras cosas que tener en cuenta, ¿verdad? Sí, 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 obviamente. Acá tiene que ser constantemente, el de mamá es de práctica y también, bueno, te tienen que gustar, es así. Creo que mucha gente ha probado chicos que vinieron y sé que no tenían ganas y después, bueno, nunca más aparecieron, pero bueno. Bueno, es así, por ahí es mejor que estén los que realmente sienten las ganas y la voluntad de ayudar a otros. Priscila, ¿cómo fue la experiencia de Corrientes que mencionaste recién? Ustedes llevaron alimentos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ver el panorama de lo que fue todo el público? Es de público conocimiento, los incendios de la provincia de Corrientes, ¿cómo lo vieron ustedes cuando iban llegando? Cuando íbamos llegando, justo cruzamos por la parte donde se habían quemado, fue triste ver toda la quemación, toda la población como estaba. Cuando nos dirigimos hacia el cuartel, que dejamos todas las cosas ahí en el cuartel de bomberos, no, cuando nos entrevistamos con el jefe, muy agradablemente, nos supo explicar todo, charlamos y después, bueno, por el poco tiempo ya tuvimos que dejar las cosas y volver, porque tampoco podíamos dejar acá descuidado el cuartel. Entonces, pero no, fue linda experiencia y fue agradable y quedó algo pendiente ahí que tendríamos que volver en algún momento, pero bueno. Claro, lo de ustedes fue específico, fue trasladar, digamos, una ayuda, obviamente por cuestión de recursos tal vez, pero ¿pudieron apreciar algo de lo que se veía? Digo, ¿en qué punto puntual de la provincia ustedes llevaron ayuda? Fuimos a la parte de Santo Tomé, fue una parte que también que se había quemado porque hay otros también alrededores, pero puntualmente nos dirigimos hacia ese cuartel, porque ya había también otras colectas que ya iban a otros cuarteles, entonces ya como que ir a otros cuarteles y ese cuartel estaba descuidado, entonces también nos dirigimos a ese cuartel. Pero no, fue experiencia. Positiva, ¿eh? Muy positiva, sí. Priscila, felicitaciones por tu trabajo, por tu entrega, tu valor y gracias por habernos recibido. No, muchas gracias a ustedes por venir, por ver lo que es Bombero, por dentro, un poco por dentro. Y déjame agradecer al jefe, su jefe, a los oficiales, a todos mis compañeros, que esto es una gran familia y el apoyo continuo de todos nosotros y también de la familia fuera, de cada uno. Felicitaciones una vez más, gracias. Muchas gracias a ustedes. A lo largo de la entrevista realmente uno se iba poniendo en contacto con todos estos detalles y realmente confirmo, o al menos personalmente, que la voluntad de trabajar de los bomberos voluntarios, de todos en general, pero de Priscila en particular, tienen realmente este don de ayudar a las personas. Se nota la solidaridad, el compañerismo, el acompañamiento entre grupos de trabajo, bueno, para asistir a esos momentos de urgencia, de que tenemos a veces todas las personas. Ellos están presentes, llegan al lugar y por eso realmente ha sido muy, muy lindo compartir, muy grato esta charla con Priscila. Gracias por habernos acompañado en esta nueva nota de perspectivas. Les recordamos que estamos en redes sociales también, a través de YouTube, por Canal 2 San Justo SF y en el Facebook de mi radio también pueden encontrar las notas esta y todas las anteriores en las redes sociales. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos y gracias también a nuestros apoyos, a nuestros auspicios en cada programa. Gracias.